Bueno, y esta belleza que tenemos aquí es un New York Strip, Dios mío, cayó del cielo, solo para ustedes, cayó del cielo, bueno, para ustedes no, para mí. Y ahí tiene, su protagonista, un New York Strip, que se supone es Choice, pero el marmoleo es una cosa loca. Y ahí tiene, ahora lo que falta es tirarlo a esta belleza que vemos aquí, este, este un madurcito. Sí, señor. Y a ver cómo nos queda. Vamos. Bueno, ahora, los términos. Término azul, 110, 120 grados Fahrenheit. Eso ya es crudo, prácticamente para mí, para mí. El segundo, rojo inglés, 320 a 130. El tercero, medio rojo o medio, entre 130 a 145. Tres cuartos, 145 a 155. De 155 grados Fahrenheit y para arriba, chancleta. Ese es el término, no le dé vuelta de hoja. Usted le llama como usted quiere, pero se va a comer una chancleta. Así de simple, no hay vuelta de hoja. Ahora, sin criticar a nadie, usted se come su carne como a usted le guste. Pero sepa y entienda que ese término de 155, Fahrenheit y para arriba, de chancleta. ¿Ok? ¿Entendido, no? Ya tú sabes. Bueno, y para este tipo de carne me gusta usar este carbón que ves aquí, que es el riquets. Y esta maderita que ves por acá, rico, dale un extra sabor de ahumado. Lo vamos con este y un poquitico de la madera y nos vemos. Un poquitico de carbón. Seguido de un par de trocitos de hickory. Para aquí vamos. A darle ese toque ahumado. Podrán llamar exagerado, pero más vale. Y otro poquitico de carbón. A mí me toca estar en el lado seguro. Me quiero estar en el lado seguro. De que nos sobre un poquitico de carbón a que nos falte. De ahí. Y va. Bueno, para esto barbecue siempre acordarnos de sacar estas paleticas que están aquí. Esto es un Master Bill 1050. Uno de los últimos de ellos que me han sacado hace rato, pero para mí es uno de los últimos. No han sacado nada más. Que valga la pena. La verdad, metemos este por acá. Dejamos un momentico abierto. Ponemos un poquitico de hickory aquí para darle extra sabor directo. Y nos fuimos. Le damos chance a que aprenda. Para la carne, muy simple. A mí me gusta realzarle un poquito el sabor. ¿Qué pasó acá? Esta carne está en la nevera hace 24 horas con esta sal. Kosher saw. Que sea gruesa, preferiblemente. Puedes usar sal marina. A mí personalmente me gusta más la kosher. Y empezamos. ¿Cómo le realzamos un poquito el sabor? Con este que ves aquí. Vitalo. Wagú. Grasita de carne Wagú. Este es local de aquí de Chicago, si no estoy mal. ¿Qué hacemos? Un poquitico. Un poquitico. A cada una. Para realzar saborcitos. Grasita. Juguitos. Tú me dirás. Rociamos por todo lado. Tú me juzgarás. Rociamos por todo lado. Es la cosa. Descartamos guante sucio. Y nos fuimos. Pimientica recién molida. Solamente. Ya la sal ya la tiene. ¿Por qué 24 horas? Al ponerla en la nevera 24 horas con el kosher saw, la sal penetra completamente hasta el centro de la carne. Dejándome la uniforme. Uniforme ensalado. Roquito que aprende uno viendo videos. Que nadie más le enseña a uno si no es uno viendo. Salecita. Salecita. Perfecta. Pimientica recién molida. Y el humero del barbecue que está que arde. Aquí lo que vamos a hacer es una cocción de sellado al revés o al final. Vamos primero a que coja saborcito de humo. Se caliente a cierta temperatura. Yo ya he hecho carnes en este barbecue. Yo personalmente le tengo medido los tiempos. Obviamente para el propósito de este video. Le tomaremos las temperaturas al final. Va. Termómetro inalámbrico. Todo el centro. Nos fuimos. Segundo termómetro inalámbrico. Hasta el centro. ¿Qué busco yo aquí? Llegar a una temperatura de 105 grados en el ahumador a 225 grados Fahrenheit. Bueno, llegamos. 225 grados Fahrenheit. Abrimos. Acuérdense. La parrilla que esté en posición de humo, ahumado, smoke. Y nos vamos con la carne. Una por aquí. Y la otra por acá. Hasta llegar a una temperatura interna de 105 grados Fahrenheit solo en humo. Ya saben. 225. Nos fuimos. Bueno. Hola. Las mujeres siempre se quejan de que el hombre no lava. De que uno cocina y deja todo sucio. Ahí les compruebo que es falso. No siempre lava cuando cocina. Y si no, entonces ¿para qué me compré un lavadero? Ahí tiene. Ahí tiene. Mientras llega la carne a 105 y no se me quema, lavamos. Así que ahí tiene para que se entretengan. Ahí tiene. Y para ponerle más picante a la cosa, lava uno hasta mejor. Lava uno con más amor. Lava uno con más amor. En este caso, en este caso, la número dos. Ya le gasté. Y cogiste el humo que necesitábamos. Ahora esperamos que la otra llegue a 105 igualmente. Y continuamos con este proceso. Bueno. Nuevamente. Segundo trozo. 105 grados Fahrenheit. Y también hay internos. Ponemos aquí. Y entonces continuamos con el segundo proceso. Ahora sí, desellado. Nos encargamos de remover termómetros. Ya cumplieron su propósito. Esto no es hacer trampa. Todo el mundo los usa. Para eso se hicieron. Confíese de su termómetro. Con esto llega a la temperatura deseada. Y siempre, pero siempre va a quedar bien. Y no se le va a quemar. ¿En término qué? ¿Se acuerdan? No le va a quedar de este término. Chancleta. Acuérdese. Termómetro lo salva de que le quede así. Ahora sí, el siguiente paso para continuar con el sellado de la carne. Para este estilo de barbecue, se requiere cambiar estos rondijas a la parte de sellado. O sea, voltearlas hacia el otro lado. Hacemos una por una. Acuérdate, esto está caliente. Para eso siempre, guantecito de calor. Protegido. Obviamente no confiarnos solo en eso. Pero ante todo, precaución. No se vaya a quemar. La idea es sellar la carne, no la mano. Ok. Ya volteadas las rejas. Entonces, nos venimos acá y emberracamos esta vaina a $700. Que vea María, que belleza. Vea esto. Y nos fuimos. ¿Cómo? A $700 nos fuimos. Vamos a ver. Bueno, ya habiendo llegado aquí a $700, como pueden ver aquí. Nos partimos a la parte del sellado para llegar a la temperatura deseada. A mí me gusta tratar una carnita a la vez. Una a la vez. Dedicarme a una. La ponemos diagonal. Tratar de hacer un diamantico, un sellado. Y nos vamos. 55 segundos. ¿Por qué les digo 55 segundos? Yo ya he usado este barbecue y me parece que 55 segundos en un lado. La tuerzo para hacerle el diamante otros 55 segundos. Duró. Duró. 55. Lo sellamos un poquito. ¿Para qué? Para calmar un poco las llamas. Si las llamas se realzan mucho, para que así la carne no se nos queme. Le damos llegar a su temperatura deseada otra vez de 700 grados mientras lo cerramos. Obviamente, cada vez que abrimos, bajamos la temperatura interna del barbecue. Volvemos. Ya se calmó. Hicimos de este lado. La ponemos ahora del lado contrario por el mismo lado que estábamos sellando. Y otros 55 segundos. Señores, después de haber ahumado a 105 grados centígrados, 105 grados, perdón, Fahrenheit, yo creo que con un minuto 40 por cada lado es más que suficiente para el sellado. A mí me gusta siempre sellar gordito. Me gusta el gordito bien chamuscadito. Mi gusto, vuelvo y repito, gusto de cada cual. A mí el gordito sí me gusta bien quemado. Esa delicia que trae el New York, ese gordito, ese borde delicioso. Me gusta bien caramelito. Epa. Ya retiramos y reposamos. Volvemos con la otra. Señor, volvemos aquí y ponemos la que sigue. Me gusta tratar una a la vez, con delicadeza, como se merece, el respeto a las redes. Venimos. Mírenme en esta belleza. Eso fue 55 segundos por un lado, 55 segundos por el mismo lado, entre 50 y 55 segundos por el mismo lado. ¿Para qué? Para crear un diamantico delicioso. La ponemos ahí y cerramos. Volvemos. Mírenme en esta belleza. Ponemos aquí. Cerramos un poquito. Matamos llamarada. Y venga. Cerramos. Venga para acá. Venga en esto. Venimos de vuelta. Y listo. Eso fue todo. Volvemos aquí. En el gordito. Vamos. 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 Gordito caramelizado. A mi gusto. Vuelvo y repito. Ustedes hacen ustedes. Es gusto de cada cual. A mí me gusta mi gordito bien quemadito. Es la cosa. Es la cosa. Y a reposar serio. Seguimos aquí. Y nos disponemos a apagar. Ya siendo apagado. Acuérdense. El carbón no se apaga. Si no le ponemos las paleticas mágicas. Que evitan que el carbón siga mandando su calor. De ahí para allá. Y de ahí quedamos. Ahora. Lo importante que es. Vemos acá un momentico. Lo importante es dejar reposar la carne mínimo. Mínimo. La mitad del tiempo que te demoraste en cocinarla. Si le hicimos un minuto 40. Por cada lado. Son más o menos 3 a 4. Pero 5 minutos. Contando el tiempo de ahumado. Es 5 o 6 minutos. Tiempo total. Diría que unos 3 minutos. Mínimo. Para dejarla reposar. Ahora. Si puedes dejarla. 5 a 7 minuticos reposar. Mil veces mejor. ¿Por qué? Porque la carne está tensionada. Si la parte es ahorita. Vas a botar todo el jugo. De ella. Ya dejándola reposar. El jugo Werby se incorpora. Se relajan los músculos. Y se incorpora a través de la carne. Es importante. Dejarla reposar. ¿Ok? Vamos para allá. Ahora volvemos. Mientras reposamos. Vamos a mirar la temperatura que deseamos. Y como podemos ver. Aquí. Más o menos. Unos 135. 135 grados Fahrenheit. 135 como podemos ver aquí. No sé si ustedes se alcanzan a ver. Ese es mi término. Ese es mi color. Queda un poquito. En mi temperatura. Que me gusta a mí. Vuelvo y repito. Ustedes hacen ustedes. Recomiendo esa temperatura. ¿Por qué? Porque su carne sigue teniendo. Jugo. Jugo. Su jugo. Si no hay nada más rico que una carne jugosa. Porque si no. ¿Qué se va a comer? Si se pasa de 155 grados Fahrenheit. Volvemos a repetirlo. Si te pasas de 155 grados Fahrenheit. Lo que te vas a comer es una chancleta. Y no queremos eso. Bueno. Bueno. Jugo. Tú haces tú. Bueno. Y ya habiendo reposado el tiempo necesario. Nos partimos a cortarla. La voy a cortar aquí por la mitad. Para que ustedes vean esta belleza. Mírenme ese espectáculo. Mírenme ese espectáculo. Jugosita. Deliciosa. Apetitiva. Y lo que podemos hacer es cortarla en trocitos. De esta manera. Delgaditos. Muy gruesos. Mírenme esta belleza. Mírenme esta belleza. No tenga mucho sol. Porque ese sol está como agresivo. Pero el color está hermoso. Volteamos la cámara aquí un poquito. Aquí a la sombra. Baby. Mírenme en este espectáculo. Mírenme en este espectáculo. Dios mío. Bueno. Ponemos esto por acá de vuelta. Y seguimos cortando. ¿Cómo podemos servir esto? Muy simple. Venimos acá. Lo ponemos de la siguiente manera. Lo plantamos de la siguiente manera. Decoramos con acompañante. Salsita. Así no se va para ver los videos. Pero por lo menos. Queremos llevar esto. A otro nivel. Viene. Pero. Ante todo. Probala. 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 No hay nada más rico. Tiene carne bien sazonada con la sal. Como les dije. Si quieren aprender cómo irse el proceso de la sal. Déjenme saber. Con mucho gusto les enseño. Es algo muy simple. Pero de verdad que vale la pena. No me canso de decirlo. Esto es una ojía de dioses. No puedo ni hablar de lo rico que está. Oh my God. Ya saben. Jugosita. Por debajo de 145 grados Fahrenheit. Después de ahí. Chancleta. Y la chancleta no sabe bueno. Si no pregúntele a mi hijo. Que a no le gusta la chancleta. No. Si queremos decorar el plato. Servir algo bonito. Simple. Tenemos el plato aquí. Muy simple. Ponemos la carnita. Emplatamos de esta manera. Diagonal. Podemos poner un purecito de papa. Un acompañante. Un arrocito. Un arrocito. Pero si se trata de decorar. Podemos poner una matica. Decoración no más. Un poquitico. De balsami. En glazed balsamic. Y emplatamos. Y tenemos este resultado. Un plato. A la perfección. ¿Para qué más? Miren esta belleza. Ya me salgo aquí a la sombrita. Para que ustedes puedan ver un poco mejor. Perfectamente. Y bueno muchachos. Y muchachas. Eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Un placer. Ya saben. Es cuestión de suscribirse. Para que esta carnita me salga a mi gratis. Solamente se suscribe. A ver si así gano suscriptores. Y la carnita un día esto me sale gratis. Para yo comer rico. Y que ustedes me vean comer rico. Que mejor que eso. Hasta la próxima. Gracias. ¿Cómo que es un pila?